y y qué onda bros cómo están el día de hoy les traigo este gran enfrentamiento entre el equipo de tylus contra el equipo de rogue espero que el vídeo les guste y si es así ya se la sabe bros los invito a que dejen un buen like y un comentario positivo para que el youtube nos trate bonito y bueno ya sin más enrollos vamos con el vídeo te lo juro te lo juro rompen la puerta rompen la puerta rompen la puerta no ya se curó no te creas ya se va morir ya se va morir ya se va morir ya se va morir muerto la verga me voy mira ya ya se la robó el culo y que pedo conmigo y te cenando esa vez jaycor y pórale a la verga galleta aquí está hasta la verga estamos disparando otro peletón me ha asomado a la vida a nadie viene al de arriba a nadie viene al de arriba no no tengo balas no me voy a morir aquí hay uno en la esquina 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 me meto a batikín no ocupo curarme denme tiempo denme tiempo les tengo que vierte el ángulo de aquí eh tranqui 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 que hombre esa güey se no quiere kills si nos esta robando todo eh si la verdad si ella no se porque tengo dos asis y yo tengo nada mas 36 ligeras corre 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 muerto wey tire la ligeras me la van a robar me la van a robar pero señora no le da pero no le da ese equipo que que hay uno de tachos conmigo uy la verga eso no tengo ni nerga de cargarla quítase la virga quítase la virga acabé con un enemigo un enemigo en el punto de la vida quítase la virga pincha otro 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 un enemigo unos pasmorotes me están separando se la robe se la rove se la rove te lo dije te lo dije mira miren mis compañeros de equipo que que piquitos que piquitos son eeey no me pides me pisas me pisaste la pata mi patita de hui voy a acabar la pata ¡Suscríbete! I'm backing up, I'm backing up. Plays on now. The f***ing scout. I jumped low ground. Get 110 on path. 140 on path, on rate. On you, what? Shut the f***. I can stop it, it's better than me. Oh my god, they're so bad. How about me, Rog? 1HP on the horizon. I'm popping in pain. Auction on 110. Go. No audio on that guy being there. No audio on him being there at all. Pathfinder is 100ed, Pathfinder 100ed. Logram, Logram. You got a memory of the top of that. There's two rats after this. Don't get pushed into that building. I stuck him, I stuck him, I stuck him, I stuck him on the left. I know, I see that. He's so won, bro. He just went into the building for free. Okay, I'm going to back up. I'm just backing up, I'm backing up, I'm backing up. Plays on now. The f***ing scout. I'm going to jump low ground. 110 on path. 140 on path, I'm ready. Hey, what the f***? I can stop for this. You good for me? Oh my god, they're so bad. How about me, Rog? On HP on the horizon? I'm popping in pain. Two full teams, there's two rats after this. Don't get pushed into that building. Just don't do everything. Yeah, I see you. I know, I see you. He's so won, bro. He just went into the building for free. Okay, I'm backing up, I'm backing up. Plays on now. Well, it's a f***ing scout. I can jump low ground. But 110 on path. 140 on path on right. Wait, what the f***? I can stop for this. You good to me? Oh my god, they're so bad. I got on the road. On HP on horizon? I'm popping in pain. Auction on 110. No audio on that guy being there. No audio on him being there at all. Pathfinder is 100ed. Pathfinder 100ed. Low ground, low ground. You got a nervous pop, I bet. You hit him for 100, too. I think I know there's a- My little bass. It comes! Come here! What the damage? Eh, eh! Hey, hey, hey! Hey, ho! ¡No me expongas! ¡No me expongas! Si no, si no, si no voy a aplicar la del Nikkor, ¿eh? Voy a aplicar... ¡Ey! Es uno, es uno ¡Nah! Se va a suicidar, cabrón ¡Que no se suicide! Déjalo, mira, 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 a ver cómo se gana, cómo se gana esta ¡La virga ya va para abajo! ¿Dónde va? Se va a suicidar, cabrón ¡No mames! ¡No! ¡Qué bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos un ratero de losos! Ok, toca romper ahora ¡Ah, güey! Así era, así era la... Ya aparece el sucio del Taino y ya se robaron, robándonos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Muy malos! ¡Muy malos! ¡Muy malos! ¡Estuvo bien! Y eso que remate, remate a todos, ¿eh? ¡Ay! ¡La kill, güey dos kills! ¡No, muy mala esa, güey! ¡Muy mala, bro! ¡Ey, me llevé 280! ¡Ah, güey, bro! ¡Des nueve! ¡Después de diez horas! ¡Ay, desperté en Taino! ¡Después de diez horas! ¡Mataste a Roja! ¿A poco eran pros? Yo pensé que nos habían metido a Botloby A ver, déjalo la repetición Pues si la Roquilla se vaya a dormir ¡Ah, mira! ¿A poco nos matamos a Roja? ¡Yo iba bien W, güey! ¡Yo iba W de robar! ¡Yo iba R de robar! Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Porque luego me emocionan y es mentira ¡Al rato, güey! ¡Nycore contra Tylus! ¡Cabrón, cierran, güey! ¡Vete a la virga, pero! ¡Top 1, pero Tylus, güey! Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, se hayan divertido No olviden regalar un like y suscribirse al canal Yo soy su amigo Infinito Nos vemos en la próxima Ya se acabó el video, fin